Hola buenas a todos que tal como estamos bienvenidos a mi canal de youtube Pues aquí estamos 9 y media de la noche con Josep que viene de su desértica y nos vamos a correr un rato El no quería correr hasta el miércoles y le digo pero donde vas? Corriste el sábado, ayer descansaste, hoy ya toca hacer algo suave Y aquí está, todo super motivado para hacer 10 kilómetros suaves Y poquito más, vamos a salir a correr porque ganas hay muy pocas Y después que nos cuente un poco su desértica en un minuto Así que se vaya pensando las cosas más importantes porque en un minuto tiene que describir su carrera Y luego le daré yo la valoración a la nota que le pongo, eh Está muy bien pero no es un 10, ya lo adelanto Ni un 10 ni un 8 porque una cosa es que lo haya hecho bien y otra cosa es su tope Es decir, no, en fin, eso lo cuento luego Ahí está Josep Si nos vamos a correr Es impresiones Es lo que tienes, en fin, es lo que hay Vamos a correr Por aquí creo que está Enzo, ya de paso que lo sacamos un rato en la cámara Ahí está, Ale, fresco Jugando Ahora vamos al baño Y nosotros a correr A las 10 y media de la noche casi Ale Bueno, vamos para allá Y ojo que hace ya fresquillo para correr aquí, eh Estaremos a 14, 13 grados Aquí en mitad de... Solo tenemos montañas por lo que al final refresca un poco más Pero en fin, voy a enchufar el reloj Si me preguntáis, motivación y ganas, cero, eh He estado ya ahí calentito con el Compex Haciendo planes y cosas ahí de... De lo mío Y ahora, pues mira A correr a las 10 de la noche Con el frío que hace Y ojo con el nuevo micro, eh ¿Se escucha mejor o no? Para que veáis la tontería al final Y ahí vamos Con la... Me va a cuesta nada más salir de casa La cuesta de la... Ale La cuesta de la muerte En fin Entrenamiento terminado, eh Al final, 9 kilómetros Hemos terminado casi a las 11 de la noche Con lo que se entretiene Josep Y nada, 9 kilómetros y medio yo 10 él 220 positivos Y yo 128 pulsaciones Y Josep ya 133, eh Ya casi estamos a la par Por lo que ya tiene que correr mucho más rápido Ahí va con las exigencias, no para Así que... Vamos para adentro Y ahora os contamos la carrera de Josep Ya hemos terminado de correr Y vamos a darle a Josep Su minuto de gloria, eh Para que nos cuente Como ha sido su... Su carrera de... La desértica Así que empezamos la cuenta atrás El minuto de gloria En 3, 2, 1 Pero habla alto que luego no se te oye Alto, yo... Vuelve a grabar Va, no, ya, sigue Nah, eso Se te acaba el tiempo, Josep Ahora estoy nervioso, ¿no? Para No, no, no lo voy a cortar Así que... ¿Pero por qué? Te queda nada, 30 segundos Nah, bueno, eso O sea, la idea... Pero mira la cámara Ya voy Luego decís que Josep no habla Mirad, es que se pone nervioso Claro, eso Bueno, va Fuera La idea era bajar ya Todo el tiempo del año pasado Conseguimos bajarlo en 2 horas Ya contento por eso Contento con las sensaciones Pude disfrutar la carrera al 100% Fue una pasada El que la gente se puso a correr conmigo Me saludaba Te animaban Me animaban muchos Y la estrategia de alimentación Ah, la verdad es que Ya ha sido por fin la primera carrera En la que he podido cumplir Los 60 gramos de hidratos de carbono a la hora Me puse, como me dijo Juanma Me puse una alerta Cada 30 minutos Él me dijo cada 20 Yo decidí cada 30 minutos Me salió bien porque Cada 30 minutos me pitaba Y me comía la barrita Bebía y demás Volvía a pitar los 30 minutos Y me pillaban en el habituamiento Entonces ya ahí Volvía a comer Ya seleccionaba los alimentos Que llevasen los hidratos Suficientes Y todo Es que parece fácil Lo de hacer en las videocrónicas Pero Bueno, corrió con palos Que subió todas las subidas Con palos Andando súper rápido Que eso O sea, yo subía andando Con los palos Toda la santa carrera Toda la subida Subiera andando Bajar altos Subiendo Y los que me habéis comentado Ya me he hecho Se está poniendo nervioso Y corrió con zapatillas de asfalto Junto con esta Con esas corrió Con las Flickknit 2 Las de pie real Y poquito más Vamos a cerrar el vídeo Ya está Yo mi nota Le pongo de 10 Un 7 No le pongo más nota Porque él hizo Creo que fueron 7,40 7,49 7,49 Y yo sé Es que los últimos 3 kilómetros Los que lo habéis hecho Y algunos que también Estáis de acuerdo conmigo Fueron ya Pero da igual 7,49 Para Josep Es un poco castaña La verdad Él tiene que bajar de 7 Y por qué digo De bajar de 7 Porque el que ganó José Luis Castillo José Luis Martínez Castillo Que es de por aquí De la zona O por lo menos Alguna vez ha competido por aquí Hizo 6 horas poco Corre mucho más que Josep Pero de 6 horas poco A 7,49 Hay un mundo Creo que también fue Tania Matt Que es uno de mis rivales Siempre Pues en el GR Y ultras De por aquí Que no le salió muy bien Pero esto es 6,30 Por lo que Josep Tiene que bajar de 7 Vamos Pero en fin Reserven mucho Porque no que A ver tuve un pinchazo En el 30 y algo Un ligero pinchazo En el gemelo Y después en el cuádriceps Que no quise apretar Porque sabía que iba a apretar Porque me han pasado En otras carreras Que ya habéis visto Con él Que me he venido arriba Y ya se ha ido La carrera a la mierda Y el próximo año El objetivo es sub 7 Y yo si voy Pues se ha intentado Hacer calma a las 6 Pero él tiene que bajar de 7 Si, si volvemos El año que viene Intentamos hacer eso Y poquito más Vamos a cerrar el vídeo Ya se ha extendido mucho Pero Yo le he dicho Que con un minuto Yo no he tenido Si me suelto con un minuto No tengo Tiene que practicar Porque se va mucho Por las ramas Y aquí hay que ser más Más directo Pero en fin Le iremos haciendo mini entrevistas Y que se va soltando Pero porque si no después Que si no luego En los vídeos En los vídeos diarios Decís que no habla Pero es que se queda en blanco Ya empieza ahí En fin Es práctica Pero en fin Ale Hasta luego Bueno Aquí estamos En entrenamiento del martes Y ojo Que nos hemos puesto todos De acuerdo Para la misma camiseta Aquí Julio Julio Bueno Marte Miguel Ángel Yo me tapo Infiltrado Mira las camisetas de green Ahí estamos En ello Madre mía Es que estas cosas Me sangran los ojos En fin Voy a dejar el móvil hoy Aquí en el coche La cámara Y hoy tenemos 6x4 Recuperando 2 minutos Al trote Le debes hacer Los 4 minutos rápidos Pues a ritmo de 10k Media maratón Más o menos A 3.40 3.35 Y la recuperación Trote libre Pero esto os lo contaré Ya cuando volvamos Así que Nos vamos ya Para Para el río Y luego os cuento Negativo ¿Eh? No mires Negativo ¿Otro? Ah no Ah no El otro llevaba camiseta Nada Dejo la cámara ¿Eh? Vale Hasta luego Hay que controlarlos Que si no Se descontrolan Entrenamiento Terminado Ya nos hemos cambiado Y todo Y al final Hemos hecho Los 6x4 minutos Con muy buenas sensaciones Y mejor de De lo esperado En verdad No es mejor de lo esperado Porque yo tenía pensado Hacerlos a 3.30 Y han salido Pues 6x4 minutos A 3.30 Lo podéis ver En el Strava Aquí abajo Y las recuperaciones A 4.20 4.30 En un principio El 10k de Valencia Que faltan 5 o 6 semanas Me gustaría Intentar bajar De 35 En verdad Lo ideal Sería intentar bajar De 34 Pero en fin Con un sub 35 Ahora mismo Me conformo Así que hoy Hemos hecho 6x4 minutos A ritmo de 10k 3.30 En la teoría Es que tengo que ir Un poquito más rápido Pero para ser El primer día De series rápidas Desde hace Ni me acuerdo Está muy bien Así que Voy a editar ya El vídeo de hoy Porque con la charla De Josep Se ha alargado un poquito Y poquito más Lo edito Lo subo Ya tenemos El ordenador preparado Y poquito más Acordaros Que en el Instagram También estoy haciendo Rondas de preguntas Así que Lo que queráis saber En el Instagram Aunque llega un momento Que no puedo responderlo todo Pero en fin Un saludo Y hasta el próximo vídeo